Vamos a seguir hablando de la salud mental, pero en esta oportunidad queremos enfocarnos en nuestros niños, en la infancia, para hablar sobre esto en detalle. Nos acompaña Daniela Borja, quien es psicóloga de la Corporación Yo También. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto nuevamente poder conectarnos contigo. Es una alegría muy, 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 muy grande porque encontramos que siempre eres un aporte con la cercanía en la manera en que planteas temas como este. Hola, Connie, gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué raro verme tan grande, me veo doble. Ahí estamos con todo nuestro set nuevo, así que muy contenta de tenerte hoy día en el World. Mira, queríamos partir hablando de, como te comentaba, la salud mental. ¿De qué manera psicológicamente puede afectar a la infancia los problemas mentales, el estrés de fin de año, la misma pandemia? Interesante tema, complejo, complejo. Tal vez me gustaría ofrecerte un giro, Connie, a ver si me escuchan bien. Te escuchamos súper bien, Dani. Sí, ah, ya, si no me acerco un poquitito más el micrófono. Me gustaría ofrecer un giro y hablar de la niñez, pero no de la niñez necesariamente etaria, sino del niño que tenemos todos dentro. Interesante, interesante. ¿Me autorizan? ¿Me autorizan a hacer ese giro? Estoy totalmente de acuerdo a ampliar, ¿cierto?, la conversación no solamente a los infantes, sino que también a nuestros infantes internos, ¿no? A ese niño que cada uno debería de quemar dentro. O sea, es que está, no desaparece. Claro. Pero, ¿por qué me gustaría enfocarlo desde allí? Porque finalmente aquellos espacios que están pensados para niños y niñas están hechos por adultos y adultas, que están desconectados de sus propios niños. Entonces, creo que el primer paso para promover una salud mental en los niños y niñas etarios, hablando en esa edad, es que también como adultos aprendamos a vivir nuestra propia infancia y sanar nuestra propia infancia. Bien complejo pedirle a los niños que sean sanos mentalmente, si es que no hay adultos que propenden esos espacios. ¿Y por qué te lo comento? ¿Y por qué lo comento de esa forma? Más allá de datos y números que podemos hablar, ¿no es cierto?, de investigaciones que hay al respecto, me gustaría comentarte una conversación que escuché el otro día, cerquita de mi casa hay una panadería. Panadería a la que voy hace muchos años, entonces ya conozco a la gente que atiende ahí. Y habían dos personas conversando, pero llegué como en la mitad de la conversación, desconozco el contexto. Pero llegué escuchando a, pero qué bueno que decían los jóvenes, no estén ni ahí con casarse. Y persona B dice, sí, ni tener hijos. Y persona A le responde, sí, o sea, imagínate el cacho de tener hijos, de tener un marido, que disfruten la vida, que aprovechen de salir, de pasear, de hacer las cosas que quieren y pasarlo bien. Y en esta conversación, esta señora se va. Ya. Entonces yo me quedo con persona A, que era una de las personas que atendía. Entonces le digo, Ale, ¿tú cachai el mensaje que están transmitiendo con esto? Y me dice, sí, pues que hoy en día debería ser tonto para tener hijos y casarse. Y yo le digo, no, Ale, al revés. ¿Tú te das cuenta el mensaje que estás dándole a los jóvenes, a los niños, a tus propios hijos con comentarios así? Como, mi vida sería tantísimo mejor si yo no estuviera casada. Como, lo podría pasar bien, podría disfrutarla. Mi vida sería súper entretenida si yo no tuviera hijos y pudiera hacer lo que yo quisiera. Mira, entonces me da un poco la sensación, como reflexionando después, que finalmente esta noción de pasarlo bien es como sin las responsabilidades, sin el rol del trabajo, de la familia, de la familia, de la maternidad. Porque todo eso se vuelve un peso y se vuelve una obligación. Hay un concepto, hay que mover como por otro lado, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos como medio para otra cosa. Hay gente que no trabaja porque le gusta trabajar. Hay gente que trabaja porque necesita la plata, por presión social. Claro, siempre hay un tema económico detrás, claro. Claro, por el tema económico, ¿no es cierto?, porque necesita la plata. Pero no porque el trabajo le guste, sino porque el trabajo les sirve para lograr esto otro. ¿Sí? Entonces el trabajo se vive como obligación, como algo desagradable, como un peso que le ha de levantarme en la mañana. Ojalá sea feriado, estoy cansado, estoy chato, no sé qué. Y un poco lo mismo ocurre con la familia. Hay muchas cosas que los adultos hacemos, como te decía, como un medio para lograr otras cosas. Y por lo tanto, esos medios, esas cosas que nosotros hacemos, no necesariamente las disfrutamos. Y esas cosas son como el 90% de nuestras vidas. Como, porque más encima, este estado ideal de, por ejemplo, yo trabajo por el sueldo, ¿cuánto te dura el sueldo? O sea, trabajas un mes, jornada completa, para que llegue a fin de mes y en, no sé, 15 minutos se te fue el 60% que pagando cuentas, que pagando deudas, que no sé qué. Y después, lo que te alcance para el resto del mes y tienes que volver a soportar otro mes de trabajo. Claro. Igual, Dani, a mí me gustaría enfocarnos también en el tema infantil. Sí, sí, para allá voy. ¿Cómo poder, en el fondo, entender como familia, como sociedad, que si no está este niño interior feliz, sano, sin preocuparse tanto del tema económico, sino que preocuparnos de temas un poquito más esenciales, va a ser difícil que los niños psicológicamente puedan estar preparados para vivir una vida tan compleja, una vida tan difícil, porque se hace una vida difícil socialmente. Es que, precisamente, para allá iba mi reflexión. Y hay un autor que se llama Enrique Aguilar, y dice, el gran problema de los adultos es que han dejado de jugar. Como juega la vida. Tener una actitud lúdica ante la vida. De exploración, de disfrute, de placer, de socialización. Y ahí conecto con este niño interior. Claro. Hoy en día, no hay mucho espacio para que los niños jueguen. Porque como adultos tampoco tenemos espacio para sentir que el juego es algo sano, es algo que nos hace bien. El juego está permitido, el juego, el juego está bien permitido solo para los niños. Muy pocas veces. ¿Y hasta cierta edad? Claro, muy pocas veces nos atrevemos a jugar, nos atrevemos a improvisar, nos atrevemos a ser felices haciendo cosas que no son comprando, que no son comiendo, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va lo que tú estás tratando de transmitirnos. Y hay que escuchar que es necesario conversarlo, ¿no? Y ojo, tú dices, el juego está permitido a los niños. Cada vez menos. Cada vez menos. Yo me acuerdo antes los patios, por ejemplo, de los colegios tenían juegos. Ahora son como espacios lisos. Hoy en día los niños, por ejemplo, ¿en qué se les permite jugar? Y aquí tenemos un poco el efecto de la pandemia también. El tema de las pantallas, videojuegos. Pero ¿cuántos niños salen al patio y no tienen idea de qué hacer? No saben subirse a un árbol, no usan un respalín, no saben moldear con barro, no saben armar una casa con los elementos que encuentran. Y todas esas actividades, por muy infantilizadas que estén, son los precursores del pensamiento crítico, del análisis, del trabajo en equipo, de la comunicación, de la proactividad, de la motivación. Entonces, la salud mental hoy en día de los niños es horrible. Horrible. Y es porque la nuestra en el fondo... Porque no se les permite ser niños. Claro, y va en directa relación, entonces, como tú nos comentas, con nuestra salud mental. O sea, claramente, si es que nosotros tenemos una pésima salud mental, claramente nuestros hijos también la van a tener, ¿no? Exactamente. Y si los adultos no nos atrevemos o no aprendemos a disfrutar la vida y a jugarla, jugar la vida, ¿cómo vamos a colorearla? Claro. Me acuerdo patente una vez, así como ejemplo, yo creo que a mucha gente le ha pasado. Vino una mamá acá a la casa, a mi casa, con dos chicos. Ya. Entonces, dentro de la actividad que estábamos haciendo, era... porque era una mamá tremendamente controladora, y estaban encima sus niños todo el rato como, nada, es esto, nada, que yo te lo hago por ti, no sé qué. Entonces, al final, eran niños súper pasivos, como que estaban esperándose y sentados que la vida le hiciera las cosas. Y ellos no se atrevían a equivocarse, a probar, a ensuciarse, nada. Entonces, decía, algo súper sencillo, cocinemos. Cocinemos todo junto. Entonces, sus hijos con mis hijos, estas dos adultas, y nos pusimos a hacer queques. ¿Ya? Entonces, como hacíamos las masas, que cada uno la adornara con lo que quisiera, y pusimos los ingredientes ahí. Y ella todo la... es que así no se hace. Es que yo lo hago por ti. Es que échale ese color mejor. Es que no sé qué. Y era como, por favor, déjalos. Disfruta tú también cocinar. Y si salen feos, no importa. Si salen ricos o no, no importa. Lo vamos a pasar bien, lo vamos a disfrutar. Cada uno va a ser el suyo propio y va a sentir esto de, ¡ay, esto lo hice yo! Como, qué importante es sentir eso. Sentir que eres capaz de hacer cosas de forma autónoma y con otros. ¡Qué maravillosa combinación! Y de repente algo tan sencillo como hacer queque se transformó en una pugna de poder donde había una mamá diciéndole lo que tenía, lo que tenía que hacer, qué tenía que escoger. Y después nos quejamos que a los 15 años los cabros son unos mamones y no saben qué hacer. Claro. ¿Cómo poder también enfrentar entonces esta realidad hoy día de la que estamos tomándonos para así poder generar cambios? Porque yo creo que no es fácil de un día para otro encontrar a ese niño interior y decir, ya, ¿sabes qué? Me voy a atrever a ensuciarme con mi hijo. Me voy a atrever a tirarme al barro con mi hijo. Me voy a atrever a subirme a los juegos con mi hijo. Pero ¿cómo poder, no sé, dar el primer paso? Yo creo, y los invito a todos y a todas, a ser cariñosos, a sacarse el juicio de encima, de los tener que, de las imágenes. Empiecen por cosas que cada familia disfrute, cada familia es distinta, tienen sus culturas, tienen sus gustos. Hay familias que disfrutan más cosas tranquilas, hay otras familias que disfrutan más cosas aventureras. Pero encuéntrense, encuéntrense a nivel humano disfrutando algo en conjunto. Por el gusto de disfrutarlo, ¿no? Porque, ah, entonces yo así voy a lograr que... No, 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 no. Disfruten en conjunto algo que sea muy propio de ustedes. No necesitan imponerse un ritmo. Porque, ah, sí, porque esto es lo correcto. Así que ahora entre todos vamos a, no sé, jugar un juego de mesa. ¿Y qué pasa si nadie lo quería jugar? Claro, Dani, puede ser que también, y hablamos de un tema que también tiene relación a lo que pasa ayer. El atrevernos a ponernos en el lugar del otro. Atrevernos y ponernos en el lugar de la necesidad de nuestros hijos. ¿Qué es lo que ellos están esperando también? Y no solamente pensar en lo que debe de ser, sino que lo que él necesita, ¿no? Para ser feliz y para estar pleno hoy día en su día de vivir. Y por eso te digo que contactarnos con nuestro niño interior y sanar un poco eso, porque repetimos pautas. Repetimos pautas que son dolorosas para los niños, pero porque nosotros también estamos sufriendo un poco esos dolores. ¿Sí? Creo que lo mejor, lo mejor, es observarse con cariño, no desde la presión, no desde esa presión social impuesta, que es dolorosa, que es compleja. Yo no sé cuántos minutitos me quedan, pero me gustaría comentar una experiencia en este programa. Por supuesto. Cuéntanos, ¿tienes el tiempo? ¿Cuántos minutitos me quedan? No, dale nomás, yo creo que todavía estamos a tiempo, Dani. Ya. Entonces estábamos haciendo, en esta actividad de seco, hicimos una jornada de juegos de mesa, ¿ya? De juegos de mesa no convencionales, algunos tradicionales, teníamos varios puestos ahí, los niños iban viendo qué juegos querían jugar. Y justo ese día hubo varias mamás que tuvieron que quedarse, porque había niños nuevos. Entonces estaban como en otra salita, observando el comportamiento de sus hijos, pero así, sentadas pegajas, así mirando por la ventana. Como con las caras tensas. Te lo juro que me representa, yo ahí te voy a contar mi experiencia. Ya. Como nerviosa todo el rato. Sí, como nerviosa todo el rato, y qué están haciendo, y cómo se están comportando, y cómo están interactuando, y como... Entonces yo me acerco y les digo, hoy les ofrezco un cafecito, unas galletas, como para que aprovechen de compartir, de conversar entre ustedes. No, 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 estamos súper bien. Y como tres o cuatro sentadas así. Y en algún minuto, y por un tema obvio, algunos de los chicos no fueron donde ellas. O quisieron, por ejemplo, conectarse un rato al celular. Ya. Y las mamás molestan. Pero es que ándate, pero es que anda para allá, cabrón. Así que, y les hacían así. Pero comparte, ¿qué estás haciendo acá? Y compórtate, y no sé qué. Entonces, yo me acerco. Y les comento de forma muy cariñosa, pero tajante. Que cada niño tiene su ritmo. Que son nuevos. Que nadie les está insistiendo que se comporten de una forma o de otra. Que es normal que vayan a su seguridad en un espacio lleno de gente. Con las medidas sanitarias, por favor. Pero compartiendo con otros niños, ¿no es cierto? A través del fuego. Y que su zona de confort en estos tiempos de pandemia ha sido la pantalla. Por lo tanto, que se refugien de tanto en tanto en el celular. No era algo extraño. Y que cada uno tenía su ritmo. Y que estaba bien. Y que el espacio daba para que quisieran compartir cuando quisieran compartir. Con el respeto, pero que nadie los estaba presionando a nada. ¿Sabes? Que las mamás respiraron como si lo hubiesen quitado un peso encima. Le sacaste la mochila. En piedras que tenían atrás. Sí. Como en esta mochila de piedras de yo mamá estoy siendo enjuiciada también. Dependiendo de cómo se comporte mi hijo. Y como con esta presión social. Que nadie se las había puesto explícitamente. Pero que está todo el rato. Que la sociedad la pone. La sociedad la pone. Ese es el problema. Que la sociedad es súper poco permisiva. O eso es lo que creemos también. Yo, desde mi experiencia igual. Creo que es bueno conversar esto. Y que las mamás hoy en día nos estén escuchando. Ejemplos como el mío. Que yo también soy una mamá súper aprensiva. Entonces nunca he dejado. O me cuesta mucho dejar que el amparo se ensucio. Que vaya a la tierra. Como que me, no sé. Me causa estrés. O quizás, no sé. Aprensiones de uno. Y va al colegio. Y resulta que están todos los compañeros jugando con tierra. Y la misma dice que el ampi no está en otro lugar. Porque ella no puede jugar con tierra. Entonces son cosas que me dan pena de escucharlas y de saberlas. Pero creo que así funcionamos muchas mamás. Y pucha que está mal. Y tenemos que pasar por episodios como este para darnos cuenta. Y quizás hemos cometido errores. Y quizás mirar atrás también y ver cuántas veces tú disfrutaste con tierra. Claro. O cuántas veces, todo lo contrario. Quisiste jugar con tierra y tu mamá estaba encima diciendo. No, no puede, no puede, no puede. ¿Y cuánto te molestó eso? Exacto. Entonces, el comentario que hago como de conectarnos con nuestros niños interiores no significa que dejemos de ser adultos. Significa que nuestro adulto logre contener a nuestro niño interno porque ya somos grandes. Claro. Podemos hacer eso. Podemos darnos el permiso. Y tal vez si no quieres jugar con tierra en una de esas, no sé, pero que juegue un plasticina, por ejemplo. Un punto intermedio. El que dan y el que haya una comunión. Una comunión entre los papás y los hijos. Que no solamente sean los papás para mandarlos, para hacerlos almorzar. Sino que haya este espacio de conexión real con nuestros hijos. Y ver en sus ojos ese brillo al estar haciendo cosas con ellos. Al lograr empatizar en lo que ellos quieren o no siendo niños. Sí. Sí, totalmente. Y disfrutar. Y por eso te digo que el juego es una excelente herramienta. De hecho, en terapia existe la terapia enfocada en juego con niños. Pero el juego, todo tipo de juegos. Hay juegos que son motoristas, hay juegos que son funcionales, hay juegos que son de reglas, hay juegos que son de roles, hay juegos que son de simulación. Hay todo tipo de juegos que se adaptan a lo que es más cómodo, por lo menos para comenzar. Claro. Pero porque el juego tiene el fin en sí mismo. Yo juego porque quiero jugar, no porque quiero lograr otra cosa, no porque me sirve como medio. Es porque yo disfruto jugar. Claro. Entonces no puedes jugar algo que no te gusta porque estás rompiendo el juego. Exacto. No, exacto. A mí igual me gusta mucho jugar con ellos. Y ojalá las mamás que hoy día nos están viendo también se atrevan. Vamos a leer una pregunta de WhatsApp, ¿te parece? A ver qué dice. Hola. Quisiera preguntar, ¿cómo poder marcar la diferencia entre ser papá o amigo? ¿Se pueden ambas? Lo mismo que estábamos conversando, que gracias por la pregunta, ¿se puede hacer esa diferencia? O sea, es necesario hacer esa diferencia. Yo siempre, siempre, siempre voy a ser mamá. Me puedo llevar excelente con mi hijo o con mi hija, pero soy mamá. ¿Y por qué la diferencia? Porque cumple un rol importantísimo en cuanto a su expresión. Es que el ser papá o ser mamá, lo que entrega son límites claros para que el niño y la niña sepan cómo debe comportarse o qué debe hacer o cómo debe sentirse en rangos y la libertad de escoger dentro de esos rangos. Pero esos límites que entregan los papás que muchas veces se pueden relacionar con las reglas de la casa o se pueden relacionar con la contención emocional, ¿no es cierto? Es decir, aquí estoy. Hay todo el mundo afuera, es cierto, pero aquí estoy para ti. Eso no necesariamente lo hace un amigo. Claro. El papá y la mamá no es lo mismo que un amigo, más allá de que se pueda hacer un símil entre el nivel de comunicación o el nivel de confianza que hay. Y en eso sí podemos estar súper de acuerdo. Si sabes que yo tengo muy buena confianza con mi hijo, pero decir yo soy amigo de mi hijo es porque finalmente lo que estás tratando de evitar, es tu rol de mamá o de papá y eso no solamente habla de tu propio niño interno dolido, sino que habla de la negación que tienes en el vínculo con tu hijo. Tal vez la imposibilidad, por ejemplo, de poner límites o de que no te sientas escuchado, ¿no es cierto? Ahí aparecen otros tópicos, pero tú eres mamá, tú eres papá, no eres amigo. Y eso es bellísimo, maravillosamente bellísimo, porque en algún momento tú le puedes decir a tu hijo, ¿sabes qué hijo? Esto no está bien. Y te lo digo porque soy tu papá, porque soy tu mamá y porque estoy aquí contigo para lo que necesites. Ahora, claro, eso tiene que ver con que cada uno de nosotros tenga la capacidad de tomarse unos tiempos en sus vidas de definir qué tipo de mamá y qué tipo de papá quiere ser. Claro. Mira, aquí tenemos otra pregunta. Dice, hola, buenos días. Agradecida de tocar este tema. Tengo una hija preadolescente y no sé cómo enfrentar este cambio si se ha vuelto más, cierto, introvertida. Siento que la pandemia influye en su comportamiento. Muchas gracias por la pregunta. Qué bueno que puedan confiar en nosotros como programa de televisión y plantearnos todas estas dudas que tienen. Muchas gracias por la confianza, chiquillos, en casa. Sí, muchas gracias por la pregunta también. Hay mucho juicio con respecto a los adolescentes que están en la edad del pavo, que no dicen nada, que están irasibles o que andan más sensibles, que no quieren nada de la vida. Hay mucho juicio con respecto a esos procesos. La preadolescencia es un momento de cambios físicos y de identidad enorme que lleva precisamente a que los jóvenes se vayan más hacia adentro, se vuelvan más introspectivos, pero porque están mirándose ellos mismos. Algo bellísimo que tiene la preadolescencia es que les da una segunda oportunidad a los papás y a las mamás de sanar a esos niños más pequeños. Y eso es muy bello, muy bello, porque como inician procesos como nuevos, esto que se venía consolidando de otra forma sufre un terremoto interno y empieza otro proceso de compresión del mundo, de compresión de ellos mismos, de vinculación con su entorno. Es un símbolo de cómo volver a caminar, cómo volver a gatear. Claro, pero como también nos comentan algunas mamás, Dani, como nos comentan algunas mamás y que ha sido súper común escucharlo, es que tanto los pequeños como los más adolescentes se han ensimismado en una pandemia. Y poco podemos hacerlos hablar, poco podemos hacerlos expresar. Están sumergidos en las redes sociales y muchas veces en la soledad. ¿Eso puede gatillar en ellos una depresión, como la misma mamá comenta en este WhatsApp? ¿Cómo poder hacer para sacarlos de este como estado de ensimismados? Yo creo que la pandemia ha tenido distintos efectos. Y efectivamente, en la adolescencia, donde lo social es tremendamente importante, el estar ausente de lo social genera impacto. Ahora, ¿cómo podemos ayudarlos a, de todas maneras, poder vivir ese proceso? Finalmente, lo que busca la adolescencia es reconocerme, saber qué me gusta, qué no me gusta. Sé que muchas cosas han cambiado en mí y no tengo idea, como qué cosas finalmente, quién soy, como preguntas súper existenciales. Entonces, la ayuda desde allí siempre es desde la casa promover el diálogo. Promover las decisiones, que sean parte activa, participativa de lo que ocurre en la casa. Desde cosas tan sencillas a, por ejemplo, qué vamos a almorzar hoy día. Tenemos esta posibilidad y esta posibilidad. ¿No es cierto? Y que sientan que pueden escoger hasta en ese tipo de cosas. El respeto por sus espacios es esencial. Que puedan tener su pieza, ¿no es cierto? Que puedan tener su tipo de orden. Que en vez de llegar y hacerles las cosas, enseñarles a hacer cosas. Que aprendan a cocinar. Todo eso genera una sensación de autonomía que los prepara para aceptar mejor el mundo. Y esto de la... Y desde ahí... No, termina nomás la idea, Dani. De ahí te vuelvo a preguntar. Y promover espacios de interacción social que sean despantallizados. No sé si existe ese nombre, ¿no? Pero... Despantallizados, claro. Despantallizados. Pero manteniendo las medidas sanitarias, sí, ver la posibilidad de, no sé, por ejemplo, que pueda juntarse una vez a la semana, por lo menos, con ese amigo o esa amiga. Que puedan generar instancias de encuentro, no sé, con algún compañero de curso, ¿no es cierto? Pero la pandemia lo que ha hecho es que exista una especie así como de agorafobia. Entonces, muchos adolescentes que le temen a los espacios grandes o a mucha gente o a los tumultos. Entonces, vuelvo con esta idea de ser cariñosos y de ser afectuosos en el trato. No llegar a imponer, así, oh, ya, te traje a un amigo y nunca se lo pidieron. Sino como desde el diálogo, desde la conversación, ver, oye, ¿sabes qué estábamos viendo? En una de esas podrías juntarnos con tal o con quién te gustaría juntarte. Claro. Y los adultos ser puente para ayudar a que eso ocurra. Claro. Pero no imponer desde el adulto, ya, esto es lo que yo sé que tú necesitas, porque lo único que vamos a encontrar ahí es resistencia. La adolescente no quiere que tú decidas por ellos. Claro. Quiere ellos poder decidir. Entonces, tener la confianza de que a través del diálogo, a través de la participación y de la comunicación, yo como adulto lo que puedo hacer es lograr, como regular, un espacio que está pedido por ese adolescente. Claro. Y volvemos justamente con este tema a lo que hablábamos anteriormente, que es tener esa posibilidad de comunión con nuestros hijos. Saber lo que necesitan y poder, como tú dices, ser un puente para poder alcanzar algunas cosas que ellos necesitan hoy día en pandemia. A través de ese niño interior, acercarnos a nuestros hijos, porque muchas veces pasa esto de la lejanía, de la distancia, que es imposible de lograr unir, digamos. Cuando perdemos esa capacidad de que el hijo nos cuente lo que le pasa, de saber lo que justamente está pensando o está sintiendo o está queriendo nuestros hijos, juntamente por la falta de este niño interno que hace que haya una empatía con nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Y esta sobreadultización, donde creemos que porque somos adultos tenemos claro lo que hay que hacer, lo que hay que decir y se hace como nosotros queremos. Muchas veces lo contrario. Finalmente daña muchísimo la relación también. Claro. Sí, el abrirse y decir, ¿sabes qué? Si la persona quiere estar enojada, ¿por qué nosotros vamos a ir a decirles que no tienes que sentirte así? ¿Quiénes somos nosotros para poder decir eso? La persona tiene todo el derecho a sentirse como se quiera sentir. Ahora, si está molesto y eso implica que, no sé, pues va a ir a pegarle un combo a la persona, estamos mal. Claro. Pero tiene todo el derecho a sentirse molesto. Ayudémoslos a expresar cómo se sienten y a darle una canalización más sana. Sí, pero no neguemos lo que les pasa, démosles esos espacios. No vayamos imponiendo, ¿sabes qué no? Es que tú debieras sentirte así, lo que tienes que hacer es esto. Todo lo que es lo que siempre hacemos como adultos. Es horrible. Lo hacemos con nosotros mismos todo el rato. Exactamente. De no tener que comportarse. Y entonces, por eso, quería darle un poco a este giro. Y yo creo que si nosotros queremos promover la salud mental y el desarrollo emocional en niños y niñas, lo primero, primero, primero que tenemos que hacer es reconocer a nuestros propios niños y niñas internos. Porque desde allí va a ser la única forma en que nos desprendamos un poco de estas presiones sociales, de estas imposiciones, de estas imágenes, que les pasamos a ellos y los hacemos tampoco vivir su propia infancia. Es que no tienes que ensuciarse. ¿Quién dijo que no había que ensuciarse? Que la atas a darle la ropa después, pero fíjate, la hace una máquina, ni siquiera lo hace mamá, no como antes. Claro. Está totalmente lo cierto y yo creo que nos ha servido a todas las mamás en la conversación de esta mañana, Dani. Gracias por haber estado con nosotros. Hace un lujo el poder transmitir y transmitirnos lo que hemos conversado hoy día, transparentemente. Así que ojalá tenerte en una nueva oportunidad para seguir desarrollando conversaciones tan positivas como esta. Yo feliz, encantada. Muchas gracias por el espacio. Y además estamos en épocas de fiesta. Entonces aprovechen de recontactarse efectivamente con esa alegría propia de la Navidad, del Año Nuevo, fin de año, vacaciones, ¿no es cierto? Que a muchos adultos los conecta con sus niños internos de querer salir, de querer viajar, de querer descansar, de querer hacer otro tipo de cosas. Utilicen esos espacios también como medios para poder conectarse y compartir con su familia y con sus hijos. Y que los juegos del Parque Ecuador también sean para nosotros. Yo creo que igual ese es el llamado, ¿no? Nosotros también queremos sentarnos en los juegos, queremos tirarnos por los resfalines y queremos desarrollar ese niño interno para acercarnos a nuestros hijos. Así que ese también es el llamado, ¿no? A ensuciarse, a caerse, andar en bici de nuevo. Exacto. A jugar con plasticina y armar torres de bloque, a ver quién llega más alto. Sí, a mancharnos con témpera, a bailar y a disfrutar con nuestros hijos. Gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Oh, un abrazo virtual.